¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo cordial para ustedes a distancia. Desde luego, en este programa oramos y hablamos del poder de la oración. Y esperamos que esta noche también puedan inspirarse a orar al Dios de lo imposible. Y es que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y más que un amigo, un padre amante amoroso, lleno de comprensión y sobre todo, conociendo el futuro que nos tiene, podemos confiar en él. Podemos estar seguros de que sus promesas son fieles y verdaderas. Y cuando nos sentamos desesperados, en angustia, sabemos que podemos recurrir a él en cualquier situación, bajo cualquier condición. Él está 24 horas, 7 días de la semana, 365 días al año, todo el tiempo, solo a una distancia de una oración de ti. Dios es fiel y verdadero. Dios es real. Pero necesitamos experimentar su amor. Nunca será posible si no oramos. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios de una manera íntima. De tal manera que a través de la fe abrimos los portales del cielo que están esperando ser derramados en bendición tras bendición en nuestras vidas. A través del poder de la oración está a nuestro alcance. Y esta noche tenemos una dama profesional, doctora, que amablemente viene ante todos a darnos su testimonio de fe del Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz ¿Qué haces cuando te despiertas en las mañanas? ¿Qué es lo primero que haces? Recuerda, la oración es tu primer trabajo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. La bendición está a tu alcance. A la distancia de una oración, por la mañana. Y entonces poner todos los planes en las manos de Dios. De esa manera verás como la gloria de Dios revelará su amor vez tras vez en ti. No te dejará ni te desamparará. Aún en medio de la oscuridad, Él estará contigo y será una luz para tu vida. De esto vamos a hablar esta noche con Larisa Marroquín, que está desde Chiapas conectándose con nosotros para que podamos platicar y podamos escuchar inspiradoras historias del Dios de lo imposible. Gracias, Larisa, por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Hola, Pastor. Buenas noches. Hola a todos los amigos que nos están escuchando en esta noche. Gracias por la invitación para poder participar el día de hoy. Qué alegría tenerte en el programa. Cuéntanos algo de ti, algo de tu trasfondo familiar, profesional. Gracias, Pastor. Soy egresada de la Universidad de Montemorelos. Estudié la carrera de médico cirujano. Egresé hace tres años, voy a cumplir tres años. Actualmente estoy laborando en la Sierra de Chiapas, en la Secretaría de Salud. Excelente. Y bueno, ¿cómo aprendiste a orar? Cuéntanos, ¿cómo aprendiste a orar? ¿Y qué ha llegado a ser la oración para ti ahora? Gracias, Pastor. En Chiapas, en las iglesias de Chiapas, se tiene una costumbre, no sé si sea en todas las iglesias, que cuando uno se bautiza, generalmente uno elige a hermanos con experiencia. Y los hermanos con experiencia son como guías en la vida espiritual. Entonces, cuando me bauticé a los 12 años, elegí a quien era mi directora del Club de Conquistadores y también quien era la subdirectora, para que ellas pudieran ser mis consejeras. Yo recordaba que ellas siempre me decían de que teníamos que orar, pero teníamos que ser sinceros con Dios. Y algo que siempre recuerdo de una de ellas era que me decía, Dios es un Dios detallista y las cosas que tú necesites tienes que ser muy exactas, porque Dios toma en cuenta todo. Y tú no puedes mentirle a Él porque tú puedes estar orando y sentirte mal y aparentar, pero con Él tú tienes que ser sincera. Entonces, cuando yo escuchaba eso, decía, qué bonito saber que podemos tener a una persona como amigo, saber que Él nos conoce y que no podemos mentirle de nuestras emociones. Quizás esa fue la primera ocasión en la que tuve una idea acerca de la oración. Después, al estar en la universidad, poder participar con el grupo de guerreras de oración, participar en los bandos de oración, las reuniones que se tenían, cuando después llegó la pandemia y las reuniones virtuales que se hacían. Y tener esos momentos y ver cómo Dios obraba los milagros, fue un crecimiento a mi vida espiritual y a mi vida de oración. ¡Qué maravilloso! Y es cierto, la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, pero hay que ver qué gran amigo, el que te conoce mejor que lo que tú misma te conoces y quien te comprende mejor. Por lo tanto, uno puede ser tal cual, auténtico, sin disfraces, sin máscaras, que a veces nos colocamos en la sociedad y que podemos ser nosotros mismos y así crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Cuando tú no entiendes algo, clamar a Él. Cuando tú no tienes algo, clamar a Él. Cuando sientes peligro, clamar a Él. ¡Qué bonito! Es una vida de oración consagrada y que te da fe, esperanza y amor. ¿No crees, Larisa? Así lo has vivido tú. Claro, Pastor. Creo que en este tiempo y en los últimos dos años, por situaciones en las que pasé, realmente entiendo de que Dios comprende y aunque nosotros a veces podemos orar y podemos pasar en alto alguna situación, pero Dios no la pasa en alto. Dios está preocupado de forma integral en nuestra salud y aún si a nosotros se nos olvidara hablar algo en oración, el Señor ya lo sabe y lo toma en cuenta también. Así que la oración viene siendo como una reacción al amor de Dios, a la presencia de Dios, al deseo que tenemos de que Él intervenga en nuestra vida, de que Él tome parte central en nuestra vida y Él lo hace, como dicen, de mil amores. Es decir, anhela tomar parte en nuestra vida y darnos un futuro mejor del que nosotros mismos podemos imaginarnos. Y cuéntanos, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti ahora? La oración creo que es un acto en el que nosotros podemos abrir nuestro corazón, no porque Dios no lo sepa, creo que inclusive de forma parte de nuestra salud mental, el poder decir las cosas, el saber que alguien nos escucha, el poder analizar mientras nosotros hablamos con Dios, inclusive encontrar a veces respuestas a nosotros, platicárselas a Dios y tener la seguridad de que alguien nos escucha y no solo nos escucha, sino que está dispuesto a ayudarnos en una situación en la que nosotros no podemos resolver. Creo que esto es lo impresionante de la oración, que llega a formar parte de nuestra vida como un desahogo, pero no solo como un desahogo, sino también llegamos a tener esperanza de saber que alguien conoce nuestra situación y puede actuar a favor de ella. No, y quizás a un amigo podamos contarle la situación, pero sabemos que existen límites, pero reconocer que con Dios, con Dios no existen los límites, Él puede crear, Él puede obrar un milagro en nuestra vida, cosa que una persona humana pues no puede hacer. Claro, estamos limitados, ¿verdad? ¿Y cómo sabes cuando Dios te está diciendo algo? ¿Cómo sabes cuando Dios quiere que tú hagas algo? ¿De qué manera has experimentado tú esta relación con Dios en oración? Cuéntanos alguna anécdota, alguna historia donde podamos palpar cómo viviste, cómo vives tú esa relación con Dios. Creo que una de las experiencias que impactó mi vida acerca de la oración fue cuando inició el problema de la pandemia. Y recuerdo que en el grupo de guerreras de oración de la universidad, casi todos los días se enviaban mensajes de personas que estaban pasando por una situación difícil. Entonces, en ese tiempo, la hermana de mi papá enfermó de COVID y su estado de salud era muy crítico. Yo recuerdo que llegó el momento en el que ella necesitó estar hospitalizada y llegar al grado de intubación. Entonces, teníamos miedo por todo lo que se escuchaba. Era el primer año y los primeros casos en México, luego los primeros casos en Chiapas, imaginar que ahora alguien cercano estaba contagiado. Y recuerdo que como familia hicimos un rol de oración, un rol de oración de 24 horas. Pero algo que me sorprendió fue que la hermana Fanny, quien dirige el grupo de guerreras de oración, en la reunión que habíamos tenido, dijo, Dios nos va a responder sobre la salud, ella se llamaba Marleni, esta semana. Y vamos a ver la decisión que Dios va a tomar. A mí me impactó porque dije, ¿cómo ella puede tener esa seguridad de que Dios nos va a responder tan rápido? Y tenía miedo por las palabras que ella había dicho, no sabía qué iba a pasar, pero como familia estuvimos orando, ayunamos por su salud. Y justo llegó la semana, llegó el día sábado, y pues lamentablemente en la madrugada recibimos la noticia de que ella había fallecido. Para mí eso fue un golpe, no sabía cómo entender si nosotros habíamos estado orando. Entonces después entendí que a veces nosotros actuamos de una forma en que queremos como torcer la mano de Dios, queremos mover o cambiar su voluntad. Y a mí me dolió tanto porque no entendía. Yo decía, Señor, estamos orando, Señor, estamos ayunando. Y hasta cierto punto llegar a creer que el Señor va a actuar como nosotros queremos. Y cuando nosotros somos humanos y nos equivocamos, y Él conoce el futuro. Entonces eso fue un golpe en su momento que no entendía, pero el tiempo pasó y dije, nosotros no deberíamos de orar. Claro que deberíamos de orar por sanidad, pero más que eso, la oración debe ser en una persona que está pasando en una situación crítica, es pedirle para que esa persona esté a cuentas con Dios, porque eso es lo más importante. Al final la vida pasa, pero uno llega a entender que lo más importante es que uno desea que un familiar, un amigo, puede estar en el cielo. Y para estar en el cielo, esa persona tiene que estar bien con Dios. Después el tiempo pasó y dije, Señor, tu voluntad es perfecta. Solo tú conocías el futuro. Solo tú sabes por qué permitiste esta situación. Nos duele mucho, nos dolió a todos lo que sucedió. Era una persona joven. Pero el tiempo pasó y entendí eso, que Dios alcanza a ver aquello que nosotros no vemos en el momento. Y que lo que para nosotros es un no, para Dios es un sí. Un sí de una forma quizás en ese momento no se entiende, pero que va a abrir puerta a otra situación. Y antes, eso dio paso para contarle después otra situación que yo no entendía, pero yo creo que Dios se manifiesta por medio de estas situaciones. Y uno llega a conocer que la oración no es orar para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que haga la suya. Y aunque no lo entendemos, llegar a estar preparados para ese momento difícil, seguir teniendo la confianza de que Dios va a actuar de la mejor forma. Amén. Sí, has dicho unas cosas muy, pero muy importantes del propósito de la oración. El propósito de la oración. Ustedes ayunaron, ustedes oraron, clamaron a Dios. Finalmente, no se hizo lo que ustedes decían, pero sí se aclaró en tu mente que Dios estaba al control y que la última palabra no la tiene una enfermedad, no la tiene la muerte. La última palabra la tiene Dios porque la vida no ha terminado. Hay un lapso de tiempo en lo que nosotros esperamos la venida de Jesús y cuando venga, entonces continuará la vida. y las oraciones que se elevaron por el bienestar de esta persona están todavía en cumplimiento. Dios no olvida ninguna de esas oraciones. Dios es capaz de levantar a muertos. Así que esa fe de que la voluntad de Dios es finalmente la que impera, es la que nos da el motivo de vivir, de trascender. Y ese es el propósito de la oración, conectarte con el Dios de lo imposible para que tu fe no decaiga, sino continúe. De tal manera que llegues a ser un instrumento en las manos de Dios para animar la vida de otras personas en este mundo, como lo hace contigo allí en tu trabajo, ¿no? Qué maravillosa experiencia. Y por eso debemos mantenernos unidos en oración. Ustedes oraban y otros oraban y ayunaban, las guerreras oraban, pero finalmente Dios manifestó su gracia sobre ti al iluminar tu fe, al iluminar el sentido de la vida, que es mucho más importante porque la historia, la última palabra en la historia de la persona por la cual ustedes estaban orando, todavía no ha terminado. Dios la tiene presente. Y lo mismo con tu vida, lo mismo con la vida de las personas que nos están mirando, que nos están escuchando a través de los medios, de la radio, a través del internet. Nuestra vida debe de ser el simple desenvolvimiento de la voluntad de Dios y la oración es importante. unido al estudio de la Biblia donde aprendemos sus promesas a confiar en Dios, entonces Dios nos habla en la Biblia y uno habla con Dios a través de la oración. ¡Qué maravilloso! Por eso invitamos a todos los que nos escuchan, los que nos ven, que envíen sus pedidos de oración. Y si tú nos estás escuchando, únete a nosotros, anota los nombres y los pedidos de oración y ora por ellos durante esta semana. Ora por ellos cada día. Las guerreras de la oración lo hacen, interceden, también lo hago yo y hay mucha gente que se une a orar los unos por los otros y no nos sentimos solos en ningún momento. Somos una gran familia. No importa de qué denominación seas, si tú crees en Dios, ora al Dios de lo imposible porque somos una gran familia en esta tierra. Y bueno, Larisa, cuéntanos algunas otras cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida y que nos inspiran a orar. Claro, pastor. Sabe que hace un momento él lo escuchaba hablar y pensaba en Job porque Job estaba pasando por una situación y Dios escuchaba su oración porque algo que me ha impactado mucho y como les decía al inicio es la forma en que Dios nos conoce y la forma también en que nosotros somos sinceros con él porque él conoce nuestra vida y me gusta ahora que estudiábamos el programa de Señor Transformame el capítulo diario y estudiábamos la vida de Job ver la forma en que él se expresaba le expresaba a Dios su dolor y era sincero en lo que sentía y en lo que creía que estaba sucediendo y a pesar de eso mantener firme su confianza en Dios ¿verdad? y pensaba en lo que pasamos en el proceso que llevó para mi familia porque fue un golpe grande creo que para muchas personas que nos están escuchando en esta noche el proceso de la pandemia ha sido un impacto tan grande en la vida de uno que lo ha marcado y a nosotros esa parte y justo en la parte de la oración de llegar a aceptar la voluntad de Dios pasó un tiempo en el 2000 en el 2021 después de regresar de Montemorelos me regresé a Chiapas con la intención de trabajar y en Chiapas encuentro una compañía americana que actúa como médico sin fronteras haciendo labor altruista en comunidades marginadas y en ese entonces esta compañía abrió un centro para personas que estaban cursando con COVID pero personas que necesitaban una atención en la que se requería quizás oxígeno pero de bajo flujo una atención que quizás se podía manejar en un hospital pequeño que no necesariamente tenía que estar en un hospital COVID entonces se dio la oportunidad y creo que Dios dirige nuestras vidas de que pudiera colaborar con la compañía como médico acepté trabajar en la compañía y después de un tiempo de trabajar se vino la tercera ola y esto era muy pesado muy pesada la situación porque estamos en una zona que la ciudad nos queda dos horas y media tres horas entonces las personas de la sierra llegaban a este lugar en busca de ayuda y ver realmente la situación que era crítica de los pacientes la cantidad de personas que llegaban a requerir de oxígeno fue una situación bastante difícil el tiempo pasó y resulta que yo no contaba con el esquema de vacunación completo porque en ese entonces aún era muy limitado aún para la población no como actualmente pues se tiene esa facilidad para las vacunas entonces aún así acepté trabajar y poco después cuando la situación estaba muy crítica en este lugar me contagié de la enfermedad y imaginé que iba a ser pues un momento en el que solo había que resguardarse y hasta ahí ¿no? una situación un grado leve podíamos decir pero el tiempo pasó y lo que parecía que iba a ser leve empezó a cambiar después de una semana de haber salido a la prueba positiva empecé a tener síntomas de una neumonía al grado después de llegar a utilizar oxígeno fue necesario mi traslado a un hospital COVID y en el camino yo no entendía o no imaginaba que estaba pasando por la situación en la que había visto a muchos pacientes que habíamos tratado a pacientes en el lugar donde trabajaba porque era como un pequeño pequeño hospitalito y ahora ver que en esa situación en la que se encontraban muchos pacientes ahora me encontraba yo y camino a la ambulancia llegando al hospital pues todos sabemos que era un área en donde no podía entrar familiares llegando a a este lugar la doctora quien me recibió me preguntó si yo aceptaba el proceso de intubación y la cantidad de oxígeno que requería en ese entonces era poca entonces me imaginé que no podía llegar a un grado mayor y yo le dije que no aceptaba que no iba a firmar el consentimiento informado la situación cambió dos días después cuando un doctor se acercó y me dijo mira cuando llegaste tu situación era diferente pero ahora ahora sí estás delicada ahora sí necesitamos proceder a una intubación entonces te voy a decir lo siguiente tú eres médico estás joven no tienes problemas de salud que puedan hacer un riesgo mayor para que la intubación sea un proceso que vaya a complicarse tienes como muchos favores en desventaja y recuerdo que el médico me dijo mira tranquila me dice te voy a despertar en unos días y en ese momento pensé y dije cómo es que alguien puede tener la seguridad de que eso va a suceder y aún siendo médico aún haber visto a muchas personas el proceso de intubación en hospitales pero decía ahora soy yo y recuerdo que en ese momento el doctor me dijo tenemos 24 horas para ver si tu estado de salud empieza a deteriorarse porque desde ahora tú ya eres candidata a una intubación pero voy a darte 24 horas cuando yo regrese al siguiente día a las 2 de la tarde tú vas a ser la primera a la que voy a intubar porque ya te avisé estás enterada para que hables con tus familiares entonces tienes 24 horas yo recuerdo pastor que esa noche yo estaba llorando y pensé en que mi vida se terminó tan tan corto el tiempo pensé en los planes que tenía pensaba que había graduado hace poco de la universidad era la primera vez que trabajaba pensé en que no había tenido una familia o el sueño de algún día no sé tener una familia seguir estudiando los planes personales y decía se acabó mi vida en este momento pero también uno conoce y sabe que uno es humano y los errores que ha cometido y en ese momento recordé la oración que habíamos hecho por mi tía y había recordado que habíamos estado orando una semana y al final el señor había dicho no y en ese momento me preocupé porque dije y si el señor me dice que no a mí también como lo hizo con ella y llevaba poco tiempo quizás de que mi mente se estaba recuperando de eso y ahora imaginar que me encontraba en una situación parecida pero en ese momento recordé y pensé mira señor le dije yo no soy alguien para poder exigirte vida porque quizás aunque los años que me has dado quizás sean pocos quizás en mi vida he analizado te he servido pero sé también que he cometido errores y yo yo me sentí pastor como alguien que que no no podía exigirle al creador del mundo pedirle vida porque me sentí tan pequeña un ser tan pequeño y dije señor tú eres el creador y como yo puedo pedirte que me mires a mí y exigirte que me des más vida y entonces yo le dije en la oración al señor señor aquí está mi vida si tú señor ves algo que puede ser útil que pueda servir para tu obra haz tu voluntad y si quieres que así sea pero si no es así señor también voy a aceptarla y te agradezco por el tiempo que me permitiste vivir gracias por todo lo que pasó perdóname también por las cosas en las que fallé en ese momento pastor yo estaba en el hospital recuerdo que solo mis lágrimas caían yo no hablaba no podía decir nada y estaba llorando y llorando y en ese momento en el que me sentía tan mal y a esto voy pastor porque Dios es un Dios tan detallista que se preocupa por uno de una forma integral que pasó pasaron unas horas y de repente un joven se acerca a mí y me dice tú eres Larisa conoces a Rebeca Rebeca es una de mis mejores amigas y me dice tú eres Adventista y yo le dije sí y me dijo es que desde que llegaste al hospital todos comentan que hay dos médicos hospitalizados y uno de esos médicos eres tú entonces al acercarme vi tu nombre y te busqué y y me di cuenta que estudiaste en Montemorelos y eres Adventista y yo le contesté que sí me dijo yo también soy Adventista y sabes me gustaría hacer una oración por ti pastor cuando él me dijo esas palabras yo quedé tan sorprendida porque era un momento difícil y digo cómo Dios puede enviar a otra persona Adventista joven que se acerque a ti y él después después que pasó eso decía tuve un deseo algo me decía que me acercara a tu cama y estaba estaba trabajando y pudiera orar por ti él me dejó su celular me puso cantos yo pude sentirme tranquila y dije señor aún en estos momentos te preocupas por cómo están mis emociones por cómo está mi salud mental y sigues estando al pendiente de mi vida esa noche las hermanas guerreras de oración los hermanos de mi iglesia a la iglesia donde asisto mis amigos de la universidad hicieron cadenas de oración pues la intubación iba a ser al siguiente día al siguiente día en la mañana entraron dos especialistas más para hacer una revaloración y la sorpresa fue que los dos llegaron a la conclusión de que era necesaria la intubación esa noche ocurrió que justo dos días tres días acababan de aprobar la guía la guía médica para el manejo de pacientes con COVID y los medicamentos que estaban probando entonces uno de los médicos dijo podemos intentar probar con este medicamento pero aquí corremos un riesgo o ella mejora o al contrario entonces Dios que provee para todo esto el medicamento llegó pastor antes de que llegaran las dos de la tarde llegó como a mediodía o antes de mediodía se administró el medicamento el doctor cumplió su palabra llegando pidió que me hicieran exámenes de nuevo y el doctor estaba sorprendido el recuerdo que yo me dijo estoy sorprendido no sé qué pasó solo fueron 24 horas y tu salud no se fue deteriorando como esperaba yo te dije que te iba a intubar y ahora estoy sorprendido yo sabía pastor que Dios era el que había obrado y había respondido a la oración que había hecho me sentí pastor como alguien que como un humano que no es digno de la vida porque somos humanos porque cometemos errores y decir señor en tu misericordia habiendo tantas personas en el mundo tú escuchas las oraciones de tus hijos y tuviste misericordia y yo no te pedí vida solo dije que hicieras tu voluntad y si tu voluntad es que aún viva más tiempo tú sabes por qué pasó el tiempo pastor la recuperación en el hospital fue progresiva fue muy rápido también salí del hospital quedé con limitaciones quedé sin caminar como un mes fue un proceso de terapias en las que tuve que recuperarme pasaron situaciones difíciles después pero fue algo que ha impactado mi vida el saber que el señor está al pendiente de cada detalle de nuestra vida y que aunque nosotros ya no veamos esperanza en la situación en la que estamos pasando aunque nos digan que la vida se ha terminado Dios sigue teniendo la última palabra para nuestra vida excelente exactamente eso es el propósito de la oración es que lleguemos a comprender que su voluntad es mucho mejor que nuestra voluntad pero eso es un proceso de una relación dinámica con Dios y y él envía ángeles envía personas agentes para poder decirte hija aquí estoy no te voy a dejar no te voy a desamparar estoy contigo yo tengo un plan para ti y créeme Larisa el plan de Dios sigue en función en tu vida y y espérate que las cosas de Dios serán maravillosas más y más cada vez vas a ver cómo Dios va guiando tu vida de una manera que te vas a quedar sorprendidísima Dios tiene muchos regalos para ti porque Dios tiene un plan especial para ti eres una hija de Dios maravillosa que en las manos de él puede ser una gran bendición para mucha gente y sin duda alguna lo eres ahora y seguirás siéndolo así que nosotros vamos a escuchar un himno un canto especial que las guerreras de la oración precisamente han compuesto para que nos inspiremos a orar todos los días de nuestra vida mientras ustedes envíen sus pedidos sus agradecimientos a Dios y Dios ha hecho en ti algo algo que realmente estás agradecida o agradecido envía esos pedidos o esos agradecimientos para que lo podamos decir en público y glorificar a Dios al Dios de lo imposible escuchemos este hermoso himno de las guerreras de la oración estoy muy feliz desde que aprendí que el Señor hizo de mí su guerrera estoy muy feliz desde que aprendí que el Señor hizo de mí su guerrera me ciñó con el cinturón de la verdad me vistió con la coraza de justicia calzó mis pies con el evangelio de paz me dio el escudo de la fe con que apagar los dardos el maligno me dio el casco de salvación la espada que es la palabra de Dios y al terminar me dio su mandato aleluya aleluya soy guerrera de oración aleluya soy guerrera de oración aleluya soy guerrera de oración de oración amén amén gracias a Dios no solamente guerreras hay que ver guerreros de la oración también niños ancianos adultos todos podemos ser guerreros de la oración todos los días lo primero al despertar es elevar nuestra plegaria a Dios pidiendo bendición para ese día poniendo los planes tus planes en las manos de Dios María Teresa Hernández nos dice que oremos por Julio ella dice es mi hijo Julio nuevamente pido sus oraciones por él porque le volvió el cáncer Teresita estaremos orando por Julio y las guerreras y usted si nos escucha únete a orar por Julio por favor también Javier Cortés tuvo su segundo infarto y él me escribe una nota diciendo oren por mí oren por mí por favor estaremos orando por ti Javier oremos por la tía Alejandra y la prima Virginia de mi amigo Octavio Orozco también nos pidió orar por Marbella Acuña vamos a estar tomando en cuenta estas oraciones también tenemos a Sandra Cubides quien pide oración por Lola Mariela y en solucionar la casa digo las cosas de Colombia y Venezuela que Dios está al control si hay problemas en Colombia y Venezuela y vamos a orar por esas dos naciones Ceci Pérez hermanos pido oración por Carlitos entró en cirugía en Veracruz vamos a estar orando Ceci por Carlitos María Leticia Aranda por favor pido oración por mí por mi esposo mi hijo por mis hijas y su familia soy de Chiapas necesitamos mucha oración por salud y economía definitivamente María estaremos orando por esta petición Andrea Cruz buenas noches Dios les bendiga una petición especial que oren por favor por mi hermana María Elena Cruz claro que sí Andrea estaremos orando por María Elena orarás por María Elena ora por María Elena por favor los que me están escuchando Noeli Santos buenas noches dice Noeli Noeli dice pido por mis hijos en su vida física y espiritual creo Noeli que debemos orar por ti y por muchas madres que oran por el deseo de que sus hijos estén bien en todos los sentidos inclusive el espiritual desde luego Reina Gutiérrez buenas noches pido oración por la vida física y espiritual de mis hijos de mis hijas de mis nietos dice estaremos orando por esa etapa difícil de la adolescencia en que a veces viven nuestros hijos o nietos ¿verdad? Gaby González pido oración por el señor Manuel tiene un problema del páncreas gracias por la oración por mí por mi tía Chela por nuestra salud nos ungieron y estamos un poco mejor gracias a Dios gracias a Dios Gaby Dios es bueno no los va a dejar no los va a desamparar confíen confíen en él Ángela Ambriz buenas noches hermano pido oración por la hermana de mi esposo está muy grave ya no los los doctores nos dicen que su cuerpo está muy dañado se llama se llama Amalia vamos a estar orando por Amalia Ángela y mucha gente también que nos escuche y nos ve estará orando por Ángela por Amalia Ángela Gloria Vázquez buenas noches doy gracias a Dios Amén por escuchar nuestra oración gracias a Dios ya está Esteban ya está en casa con sus medicinas pero ya está en casa siguen sigo pidiendo por la salud de mi familia en especial por Arsenio González pido oración por quien fuera mi esposo quien abandonó el hogar hace más de un año Dios lo guíe y toque su corazón por mi hijita quien no ha superado la ausencia de su padre y tiene depresión gracias por seguir orando por mí Gloria estaremos orando y continuando en oración por ti Gloria Dios es bueno y tiene grandes promesas y Dios sabe cumplir su palabra Sandra Milena Camargo pido por la formación del carácter y su vida espiritual de mis hijos Melanie y Elías que el Señor nos ayude como padres para saberlos direccionar Amén creo que eso es el anhelo de todos los padres Sandra y vamos a estar orando por tus hijitos Universo Sonri dice pido oración por mi papá Elías Lombana por salud Sandra López oración por el joven Oscar tiene depresión y dan episodios y tiene episodios de ansiedad y dice que se siente mal sin aire para respirar está pasando por una situación muy difícil para él y yo le comenté que lo pondré en oración y que él también orará a Dios para que le ayude a salir de eso Larisa vamos a orar por esta petición de Sandra por este joven Oscar y Lili Sosa pido oración por la salud de mi madre Lila de Sosa vamos a estar orando por tu mami Reina Gutiérrez gracias por la oración por mí y por por la tía Chela por nuestra salud nos ungieron dice y estamos un poco mejor ya lo habíamos dicho Adriana Montoya y oración por mi familia desde luego que estaremos orando y por favor únete a nosotros en oración inclina tu rostro en esta noche y oremos a Dios ¿puedes orar Larisa por estas peticiones? vamos a orar inclinemos el rostro por favor claro que sí pastor con gusto padre ministro que estás en los cielos santo y glorificado sea tu nombre señor gracias padre porque dejaste la oración señor como el medio de comunicación señor contigo gracias padre porque en todo momento podemos buscarte podemos abrir nuestro corazón contarte nuestras dolencias nuestras preocupaciones señor y también las alegrías padre la lista es grande porque habemos muchas personas señor que estamos pasando por una situación difícil y mayormente señor quizás son problemas de salud nuestros hermanos han externado su petición muchos de ellos señor están pasando no solo por una situación física sino por un problema de salud mental señor tú sabes padre que en los últimos años los problemas de salud mental se han ido incrementando esta noche padre de forma especial queremos pedirte por esas personas quizás padre hay una barrera en el que no les permite señor sentir tu presencia porque la depresión es un problema tan grande señor que impide señor quizás o limita el que no se pueda sentir quizás señor tu presencia señor pero hoy te rogamos para que obres un milagro en la vida de ellos en medio del dolor en medio de los pensamientos negativos padre que ellos puedan sentir tu presencia señor puedan poner su confianza en ti de que tú diriges sus vidas señor coloca los medios padre para que esas personas puedan tener un tratamiento señor y ellos al tener un tratamiento señor tú les puedas proveer sanidad si así es tu voluntad y nuevamente señor puedan tener esa conexión contigo padre que sus ojos puedan ser abiertos un día y ellos también señor puedan ser canales de bendición para otras personas familiares señor que duelen padre que también están afectando a otras personas señor padres preocupados por sus hijos pero señor tú has dicho que estás al pendiente señor de todos tú te preocupas por lo que va a comer un ave señor entonces señor si tú te preocupas por los animalitos padre para que nada les falte tú señor te preocupas más por nuestra situación tú las conoces señor cada una de ellas y en esta noche señor al abrir nuestros ojos queremos abrir los ojos señor pero tener esa paz en el corazón que solo tú das que solo se obtiene cuando acudimos a ti porque tú eres nuestra fuente de poder señor y el único que da salud a nuestro corazón preocupado y adolorido guía la vida de cada uno de mis hermanos da la confianza señor aunque no se entiendan las situaciones da la esperanza señor que este mundo es pasajero que lo más importante señor siempre será estar a cuentas contigo porque un día el sufrimiento no se acabará señor pero señor puede acabarse el sufrimiento señor pero lo que más anhelamos padre es estar un día junto a ti encontrar contigo y saber señor de aquellas cosas que quizás no conocimos el propósito pero que tú si las conoces padre gracias a un señor por esas situaciones difíciles porque esas situaciones difíciles padre nos dan fortaleza y nuestro carácter señor también crece por situaciones difíciles quizás en su momento no lo veamos así por eso hoy danos la esperanza danos la confianza de que tu voluntad es perfecta padre gracias porque eres un padre y a la vez eres nuestro amigo y porque eres la única persona señor en donde nuestro corazón puede sentir alivio todo esto lo ponemos en tus manos señor haz como tú lo prefieras padre no te lo pedimos como justo sino como pecadores pero con la seguridad de que eres nuestro nuestro padre y que nos escuchas en Jesús amén 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 gracias Larisa por esa linda oración por compartir tus testimonios que realmente nos inspiran a confiar en Dios bajo cualquier circunstancia realmente realmente vivimos digamoslo así de paso venimos a este mundo con un sello de caducidad pero con el sello de Dios de la eternidad con él eso es maravilloso gracias antes de despedirnos queremos escuchar de tus labios una promesa que durante esta semana estaremos cultivando en nuestro corazón a través de la oración cuál es esa promesa que mueve tu vida o una de las promesas que de Dios que mueve tu vida claro que sí pastor me gustaría compartirles una cita que me ha ayudado mucho en los momentos difíciles y que me recuerda que la voluntad de Dios es perfecta para nuestra vida porque él desea lo mejor la cita se encuentra en segunda de Corintios 12 9 y el versículo dice y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo amén vamos a ver que cuando nosotros ya no podemos ahí entrar Dios en la otra parte verdad en lo que nosotros no podemos hacer porque tenemos un hijo lo que no podemos hacer de Dios lo puede hacer cuando nosotros nos ponemos de rodillas amén gracias Larisa que Dios siga bendiciendo ese gran ministerio de curación que tú tienes como has sido capacitada como médico para poder dar alivio no solamente físico sino también compartir esa gran esperanza que tienes de Dios a través de la oración que Dios te siga usando rícamente grandemente y a todos los que nos escuchan y ven queremos decirle a cada uno de ellos que ustedes tienen la posibilidad de abrir el corazón a Dios todos los días y deleitarse de las maravillas que Dios puede obrar cada día en tu vida y ver cómo se abren los cielos para ver la gracia de Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros mientras el Espíritu motiva nuestras oraciones que maravilloso convivencia con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia les animamos a orar todos los días a dejar no dejes que un solo día pase sin que puedas tener momentos constantes fervientes de oración con Dios yo me despido con la bendición que solo Dios sabe dar la bendición de Dios Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz Amén